Ay, ¿dónde estará este chamaco? ¿Y es su casa? ¿Eso? ¿Eso? Ah, ya me estás entendiendo. Perfecto. Vengo del futuro con una misión muy importante. ¿Pero qué? ¿No me reconoces? ¿Dan? Espera un segundo. Ah, exactamente. ¿Qué año es este? Tienes ganas. Es que ha pasado muchas cosas. Vengo desde el año 2078 con un mensaje muy importante. Estamos en el 2023. Que entonces creo que podemos evitar muchas desgracias que vienen. En el futuro. Y para eso vamos a traerles unas recomendaciones. De ciencia ficción e historias de viajes en el tiempo. Vamos a grabar un episodio de Netflix and Chill. ¿Qué es lo que hacíamos aquí en estas series? Aquí recomendamos tres películas o series. Tú, tres, yo y de esas que podemos ver en internet. Si te acuerdas que había streaming. Ah, perfecto. Streaming. Ajá. Por eso estoy viniendo aquí a esta época. Porque efectivamente en el futuro todo el entretenimiento es controlado por inteligencias artificiales. La gente no quiere recomendaciones. Todo se lo da a la máquina y gracias a eso llegó una gran catástrofe en el futuro. Entonces creo que para tratar de evitarlo hablemos de series que nos hablan del futuro. Ay, pues. Ya no sé si quiero. ¿Por qué? Porque si se hace realidad lo que... Ay, no, no. ¿Alguna película de esas clásicas de los años anteriores, no sé, del siglo XX que tú recuerdes que quieras comentar? ¿O siglo XXI? Te voy a recomendar una, pero yo creo que va a ser la última. Te voy a recomendar la última, una del siglo XX. Ok. Pero, ¿qué te parece si empezamos una un poquito más reciente? Ok. Que para tus recuerdos ya también fue de hace mucho tiempo. A ver, ¿te acuerdas de que existía una plataforma que se llama Netflix? Ah, ellos siguen existiendo. Se fusionaron con PepsiCo, Taco Bell, Burger King y hasta Genoma Lab. Entonces no te preocupes. Ah, bueno. Entonces esta película la encuentran en Netflix. Y fíjate que la primera vez que la vi no me encantó, pero la segunda vez fue esta. Dije, no, le agarré como que más cariñito y más ondita, ¿eh? Y tiene algo que ver con lo que acaba de pasar entre nosotros. O sea, hay una anomalía espacio-temporal. Entonces una persona viaja en el tiempo. Lo que te acaba de pasar. Ok. Entonces algo así, pero con tecnología del tiempo de atrás. Es que lo que pasa es que hay como un gusano tiempo-espacio que 25 años, con 25 años de distancia, se da una comunicación gracias a una VHS, una cámara VHS y una televisión conectada. No sé si te acuerdas de eso. Pero pues en el 89 era pues la tecnología de punta, ¿no? O sea, no todo el mundo tenía. No sé si te acuerdas de eso. Ok, ok, ya. Entonces lo que pasa en esta película que se llama Durante la Tormenta es que justo hay una tormenta, hay un fenómeno meteorológico muy particular. En el 89 y luego en el 2014 que hace que se unan en el mismo espacio físico las personas que están al mismo tiempo en diferentes etapas del, digamos, años pues, por medio de la televisión se conectan. Y está muy raro, pero así es. Entonces lo que pasa es que gracias a esta conexión espacio-tiempo, el niño de los ochentas se entera de lo que le va a pasar, se lo dice una mujer del 2014. Entonces ella le dice, sí creo que sí es del 2014, del futuro pues, le dice no hagas esto porque te puede pasar esto y esto y esto y esto, ¿no? La mujer del futuro pues se entera de la leyenda, de lo que pasó en esa casa, etcétera, y entonces se da cuenta de que está hablando con el niño, o sea, sí se saca de onda, pero dice tú eres fulanito de tal, o sea, no sé cómo, no sé cómo estoy hablando contigo, pero tienes que hacer esto para prevenir tal cosa, ¿no? Y entonces sucede lo que se conoce como efecto mariposa. Entonces la acción de cambiar el pasado cambia el futuro. Entonces con esa acción ella cambia su presente. Entonces ahora lo que ella tiene que hacer es cambiar el pasado para recuperar lo que perdió con ese efecto mariposa. Ok, y entonces esta está en, ¿qué plataforma me dijiste? En Netflix. En el futuro ya no se llama Netflix, pero bueno, ¿y cómo se llama la película? ¿Así lo dijiste? Durante la tormenta. Durante la tormenta, entonces. Es española, te digo, denle chance, la primera vez a mí les digo no, no me encantó, o sea, está entretenida, pero la segunda me gustó mucho más, fíjate, me gustó mucho más, me metí más y bueno, es una película que habla de, tienes, estás contrarreloj para resolver algo y que no cambie tu vida. Ok, bueno, esa sería una primera recomendación. Esa película, no estoy seguro, puede ser fantasía, puede ser ciencia ficción, puede ser Tecno Babble, que es otro género que se va a inventar después, no están todavía listos para eso, pero a sus hijos les va a encantar, pero bueno, yo también te quiero hablar de una película que es también clásica, es como las de Orson Welles para el año 2000, así de clásica, y esta película se llama Primer, la van a encontrar en una plataforma que en el futuro ya no existe porque era gratuita, sabes que todo el mundo necesita y quiere dinero, y se llamaba Tubi, que es para que la puedas ver gratuita, pero con publicidad, van a encontrar los links precisamente en el documento en infraneón que va a ser intercambiado directamente a sus mentes después de que vean esto, y de qué se trata. Tenemos un grupo de amigos que desarrollan una máquina del tiempo con cosas muy rudimentarias, es una película independiente de ciencia ficción, y juntando todos estos elementos, resulta que ellos querían inventarnos un servidor más poderoso y descubren que pueden viajar en el tiempo, pero con unos pocos días de diferencia, entonces las dos personas que se dan cuenta de esto, deciden que pueden tratar de utilizarla para pues tal vez cosas que les puedan convenir, como en películas, como en Volver al Futuro, qué pasaría si te pudieras dejar a ti mismo en el pasado un almanaque mundial para que supieras cómo apostar y a qué equipos ganarles, pero ellos deciden hacer algo similar, pero con las opciones de la bolsa de valores, y de esta manera, si yo te digo a ti hace una semana que hubieras comprado acciones de una compañía, y después las compras, y porque sabías que iban a crecer, pues puedes hacer un gran negocio, entonces empiezan pensando en esto, pero de repente empiezan a darse cuenta de que, oye, pero hay unos pequeños efectos de que tú cuando viajas al tiempo con esto, te puedes desgastar de más, o te empieza a sangrar la nariz, o empiezas a ver consecuencias secundarias, entonces empiezan a ver que otras personas empezaban a tener estos detalles, y empiezan a analizar y se dan cuenta que tal vez alguien que no sabían ha empezado a utilizar esa máquina para sus propios fines, y qué pasa si, por ejemplo, oye, pues esa chica, si yo la hubiera conocido hace una semana antes, no andaría con esta persona, que es mi mejor amigo y se casó después con él, pero pues a mí me hubiera encantado casarme con ella, empiezan a jugar con esas cuestiones, empiezan a ver cómo hay ramificaciones éticas y morales sobre alterar precisamente el flujo del tiempo, y empiezan a ver las consecuencias, como tú también mencionabas, al tratar de jugar con todo el flujo del tiempo, y cómo se empieza a distorsionar todo, entonces es muy interesante, la película se llama Primer, tremendamente recomendable de las películas más impresionantes dentro del cine independiente, la encuentran en Tubi como les mencionaba, y bueno, esa sería una recomendación que nos ayuda a enseñar precisamente, estas dos que hemos mencionado, nos enseñan precisamente para entender qué pasa con esas consecuencias, y cómo pequeños cambios te pueden ayudar precisamente para que salvemos el futuro, ustedes amigos recuerden que si quieren salvar necesitamos fondeo para que yo pueda apagar la máquina y toda la tecnología que me permitió, de hecho ahorita tengo que calibrar esto para poder seguir transportándome, y podamos salvar todo, dejen de darle likes a influencers que no preparan, que solo se graban así frente de una cámara sin preparar nada de contenido, y édenle su apoyito en Twitch con sus suscripciones, como las personas que ustedes podrían ver, ¿Twitch? ¿Twitch? Sí, es cierto, Twitch se llamaba esa plataforma, no es Twitter, ¿Twitter todavía se llama Twitter? No, ya no, acaba de cambiar. Madre, es cheater, ¿verdad? No, ya se llama X. No, es cheater porque empieza con X, y la X se pronuncia como shit, y encuentras un montón de shit ahí, no es cheater. Bueno, en lo que desciframos eso, déjame, vamos a programar, vemos otras recomendaciones, vamos y venimos. La segunda recomendación es una película que no acabé de entender del todo, porque no sé qué pasó. No sé si fueron aliens, si fueron robots, si fue clon, no lo entiendo, y no nos lo explican, y al final no importa tanto. Ok. Esta es una película que se llama El amor respecto no existe, o The One I Love, y la encuentran en Claro Video, y en Amazon Prime Video. Nada más que en Amazon, nada más está la parte, la versión doblada. Entonces, si ustedes tienen Amazon, la van a encontrar doblada, y en Claro sí está la versión subtitulada. Esta película se trata de una pareja que está en crisis, porque entendemos que él la engañó a ella, ¿no? Ok. Entonces, no han podido superar este bache, y la desconfianza que ella le tiene a él. Entonces, ha mermado mucho la relación. Entonces, están yendo con un terapeuta de parejas. Y este terapeuta, pues, les hace diferentes ejercicios, y pues no mejoran. Y entonces, digamos que ya la, el último tratamiento que les recomienda es irse de fin de semana a una casa en el campo. Y en esa, y además ellos, lo más chistoso es que ellos se van sin preguntar qué hay que hacer, nada, ¿no? Ellos se van muy bien, porque la verdad es que sí tienen toda la disposición de trabajar en su relación. Entonces, se van a la casa de campo, y ahí, pues, hay una casa que es grande, tienen albertos, están muy a gusto, cocinan, se la están pasando muy bien, y cuando salen a caminar, se dan cuenta de que hay una casa más pequeña como la casa de huéspedes, que existe, ya saben, en esas casas que son muy grandes, una casita atrás, pero totalmente montada, y luego también hay otro espacio que parece como una cabina de grabación. Eso está un poco raro, ¿no? Entonces, algo que empezamos a notar es que empiezan a comportarse de una manera diferente, ¿no? Y esto empieza a suceder cuando están en la casita de invitados. Cuando están en la casa de la grande, se comportan como siempre, y en la casa de invitados, la otra persona empieza a comportarse como la persona, digamos, protagonista, quisiera que el otro se comportara. Ok. ¿No? Entonces, cuando ella entra a la casa de huéspedes, él es el ideal que ella tiene de él, y cuando él entra a la casa de huéspedes, ella es el ideal que él tiene de ella, ¿no? Ok. O entre comillas, lo que ellos pensan que es el ideal. Entonces, aquí empieza algo muy extraño, y que, o sea, dices, ay, ni me voy a preguntar, yo la voy a disfrutar, porque no entendemos muy bien qué es lo que está pasando. Están alucinando, después nos damos cuenta de que no están alucinando, que esos seres que están ahí existen. Entonces, en realidad, no son dos personas, son cuatro. Y entonces, llega un momento que empieza a haber tanta unión entre ellos, que esos dos reflejos, esos dos seres que no sabemos qué son, ya pueden salir de ese parámetro que era la casita de huéspedes. Entonces, vamos entendiendo que entre ellos más tienen relación e intimidad con los seres externos, ellos pueden ir saliendo más y más y más del parámetro de su prisión. ¿Qué son? No lo sabemos, porque lo único que tenemos, la única pista que tenemos es que hay una, en esta cabina de grabación, encontramos una carpeta en donde se están ensayando las voces para llegar a ser las voces o el perfecto clon de la persona para darle a la otra persona lo que quiere o lo que necesita. Entonces, se supone que esta terapia de parejas lo que hace es hacerlos en shock para que encuentren lo que realmente estaban buscando, que haya conflicto y después reconciliación. Pero no cuentan con la astucia de que esos seres, insisto, no sabemos si son robots, si son clones, si son aliens, pero que están ahí, porque hay reuniones de los cuatro hablando, esas personas empiezan a, o sea, dicen, sí, pues no, no soy yo, yo soy otra persona, yo soy alguien más, pero pues, me gusta estar contigo. Ok. Y entonces, ahí empieza el conflicto de con quién quiero estar yo. Ok. Quiero estar con la tú real, con la que me casé, o con esta versión mejorada, pero que sé que no eres tú. Y lo sabemos todos, lo sabemos los cuatro. Entonces, está muy interesante, está muy rara, pero, pero es un ejercicio este, muy distinto a todo lo que había visto. Insisto, no sabemos qué es, no sabemos si, o sea, sabemos que no es un sueño, ¿no? Es algo que está pasando y que no es una alucinación de las personas. O sea, tienes un ser enfrente que existe. Que tiene esas características adeseables. Ok. Esa se encuentra, se llama, perdón, The One I Love y está en claro video. Qué bueno que mencionas esta situación porque hay una película que en el futuro no sabemos si en realidad es un documental o en realidad era una ficción. Yo creo que la llegué a ver, no me acuerdo, sino algún festival. Todavía, si había festivales de cine, sí. Sí. Este, y la película se llama La Langosta. Esta es una película que hay algunos que dicen, es que eso no es ciencia ficción, sí es ciencia ficción. Yo creo que es documental, este, que registró parte de mi pasado, parte de su futuro, de ustedes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenemos a Colin Farrell como uno de los personajes que están apareciendo ahí y este, resulta que en un futuro distópico no tan... Sí, sí te veo, sí te veo. Perfecto, perfecto. Ya me lo voy a quitar. En un futuro distópico que es parte de lo que hace la ciencia ficción, ciencia ficción, pues resulta que no puedes estar sin pareja. Y tienes precisamente unos organismos que se encargan, instituciones, que precisamente se encargan de que si tú no tienes una pareja porque enviudaste, porque te separaste o porque no la has tenido, te meten a un hotel y tienes 45 vías precisamente para que pues encuentres pareja. Ahí te estás con todos, ahora sí que como esos clubs de solteros que organizaban algunas iglesias o algunos institutos y en caso de que no vayas a encontrar pareja, pues te vas a, te puedes convertir en un animal y eres liberado a la parte exterior. Pequeña cuestión. Pero literal, te conviertes en un animal. Exactamente. De hecho, nuestro personaje, el de Colin Farrell, precisamente dice, pues si no llego a encontrar pareja, me gustaría convertirme en langosta, que es el título de la película. Entonces llega ahí, empieza a conocer distintos personajes, establece una relación particular con Rachel Weisz, en el cual ves que pues hay una, es una pareja que no es pareja porque ellos están en una situación similar, pero están ahí precisamente por necesidad, o sea, no están ni siquiera por gusto, van a ver cómo tratar de escaparse de este estado totalitario que te quiere controlar hasta con la, con el hecho de cómo puede regir tus vidas, el hecho de que a fuerzas debes de tener una pareja, no puedes estar como una persona individual y precisamente es lo que desencadena todo esto. También es parte de ciencia ficción porque se muestra cómo funciona esta sociedad, hay una lógica, hay procesos que te indican que todo esto es factible, no es algo como de que un hechicero lo hizo, sino de que no. Vemos que eso no es precisamente tan poco factible, por eso les digo que eso va a pasar en el futuro. Ven las aplicaciones de citas, creo que hay una cosa que se llama Bumble, otra cosa que se llama Twitter, no Twitter, ¿Quedamos que no? Tinder. Tinder, gracias. Entonces, solo les aviso que de ahí están tomando varios de sus datos únicamente para ver con quién se cruzan y cómo los van a poder tratar de enlazar para que los vayan a relacionar porque necesitamos fuerza laboral para mantener a los jubilados y las pensiones y para eso necesitamos que se reproduzcan amigos, entonces, ojo, así es como los van a estar tratando de manipular, háganle caso a esta ficción que ustedes la van a encontrar en alguna plataforma, no me acuerdo en cuál plataforma es, mandaré los datos aquí les deben de aparecer en la parte de abajo para que los puedan checar, ese bonito documental efectivamente o ficción nuevamente no estoy seguro para que lo puedan ver y es una advertencia, entonces, recuerden, no sean manipulados por los influencers, no sean manipulados tampoco por esas aplicaciones de citas que solo les hacen creer algunas cosas, pero en realidad hay más en juego, a verdad, entonces, si conocieron a sus parejas por ahí, ojo, cuidado con eso y entonces, pues, yo creo que terminamos este bloque, vamos a buscar algo que también sirva como una elección futurista, no sé, un comercial, alguna otra cuestión que tengamos por acá, un comercial clásico, o del futuro, puedes traer de un comercial del futuro, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar, así que vamos y venimos. They come from another time. A machine wrapped in flesh. A soldier from a distant war. Both after a woman who holds the key to the future. One wants to kill her, the other must protect her. I'm here to help you. You've been targeted for termination. The Terminator. Your future is in his hands. The Terminator. Rated R. The number one movie in the USA is now playing everywhere. Ahora sí te voy a recomendar la película de hace muchos años para ti y muchos años para nosotros también en 2023. Fue grabada en los noventas y se llama El Demoledor, Demolition Man. No sé si te acuerdas de un tal siempre, pero está al lado. No, sigue vivo. Él fue nuestro presidente en el año 2042. Ay, bueno, pues mira, él predijo que Schwarzenegger iba a ser, bueno, no, en la película se predice que Schwarzenegger va a ser político. Ay, dice que presidente, pero en realidad fue gobernador. Digo, yo no sé en el futuro. No me spoilees, no me spoilees, pero si ya, si Stallone ya fue presidente de México, además dijiste fue nuestro presidente. Es que México y Estados Unidos se fusionó después de la guerra del 2045. Ah, poquito después de eso, entonces por eso por eso Norteamérica es solo un solo bloque, pero bueno, ya. ¿Me conviene sacar la visa de una vez o qué? Hay que sacarle la sopa al muchacho antes de que se vaya. Pero bueno, Demolition Man se trata de una película que en 1991 por ahí Silvestre Stallone tiene, es un policía que pues literalmente cuando hace su trabajo demuele todo a su paso, ¿no? O sea, se destruye todo porque sí atrapa a los criminales, pero pues sí deja un tiradero a su paso, ¿no? Entonces, este policía tiene un archienemigo, Simon, y este Simon es un loquillo, un loquillo que tiene secuestrados a unas personas y entonces en este pseudo-rescate en donde se demuele todo, aparecen los cuerpos, entonces acusan a Simon pues por loco y criminal, pero también a Silvestre Stallone porque pues por su culpa fallecen estas personas, ¿no? entonces como el sistema penal de ese momento, de los noventas, tiene ciertas peculiaridades entre ellas, es que los congelan, a los criminales los congelan y entonces su tiempo en reclusión no es dentro de una cárcel, sino es congelados, entonces, bueno, de ahí saltamos al futuro y ahí encontramos a un San Ángeles, que es una fusión de varias ciudades de por allá de Los Ángeles, San Francisco, Los Ángeles, es como Sub-Francisco, la bahía por allá, ¿no? y entonces esta ciudad que es toda paz, toda tranquilidad, donde ya no hay asaltos, hay, si hay un cuerpo de policías, pero los policías lo único que hacen es aburrirse y picarse los ojos y pues en esta, en el futuro descongelan a Simon para, no se sabe por qué, al parecer ya cumplió ciertos años que tenía que haber cumplido de sentencia y pues él empieza a dejar destrucción a su paso, entonces, como los policías no están adecuados, no están preparados para enfrentar al criminal de los noventas, descongelan al policía de los noventas, hay todavía un policía de aquel entonces que ya es una persona mayor que se acuerda del policía y de Silver, Silver, Silver Stallone que sabe que él es la persona adecuada, entonces lo descongelan para que atrape a Simon, entonces vamos viendo estas persecuciones, entonces es una película de acción en el futuro en donde vemos cosas pues un poco peculiares, además tengo que decir algo muy peculiar que vimos fue que no sé si se acuerdan que los restaurantes en el futuro todos son Taco Bell, bueno, pues en la versión que vimos son Pizza Hut, que es lo mismo, ajá, y entonces pero se ve hasta doblado la voz, o sea, y todos los logos dicen Pizza Hut y dijimos pero es que era Taco Bell, ¿no? era Taco Bell, pues resulta que la versión europea dice Pizza Hut porque no, Taco Bell no es tan famoso, nadie sabe qué es Taco Bell o no sabía qué era Taco Bell en ese entonces, entonces decidieron que para la versión internacional iban a poner algo que yo había puesto McDonald's, la neta, ¿no? como algo así, pero pues este, esa parte me pareció muy chistosa, ¿no? que cambiaran el restaurante para que la gente entendiera que era una cadena X que todos los restaurantes se convirtieron en esa cadena X, ¿no? entonces vamos viendo cómo la sociedad está gobernada por un dictador que trae paz y tranquilidad, pero es muy chistoso porque dijiste algo de, ay, creo que dijiste algo hace un momento que me recordó a la parte de que ya para que se para que siguiera para que pagaran las pensiones se tenía que reproducir la gente bueno, pues en este futuro la gente no se puede reproducir a menos que tengan un permiso especial y todo no se hace por medio de intercambio de fluidos sino que se hace todo por medio de la tecnología para y sí y solo sí tienes el permiso si no tienes que abortar en caso de que te embaraces de una manera natural pero está prohibido tener intercambio de fluidos entonces ¿cómo podrías quedar embarazada? ¿ves cómo empieza todo a escalarse? primero te tienes que casar con alguien y luego ya te regulamos como odios y entonces todo acá son experiencias muy frías y calculadoras todo está dominado por este ser supremo que es el dictador la verdad y que domina a todo el mundo excepto a los bajos mundos y a los rebeldes ellos viven en las cloacas y es donde la verdad Silverstein Stallone se siente más cómodo porque el momento del shock de los noventas a este mundo idílico en donde de hecho te multan por decir malas palabras en donde no hay papel del baño y existen otras cosas un momento eso ya lo vimos en el 2020 la escasez de papel de baño fíjense acá no sabemos si es por la escasez pero no hay papel del baño entonces esta película es divertida siento que en algún punto ya se siente un poquito más lenta que las películas de acción actuales porque actualmente es paz y no es que esa no sea así porque en realidad toda la película es una persecución pero tiene momentos de comedia muy simpáticos Sandra Bullock está increíble porque Sandra Bullock es una policía que trabaja con él en el futuro y y bueno pues yo no me acordaba que Silverstein Stallone estuviera tan bien pues era el como el Italian Stallion como le decían no manches o sea yo nunca lo consideré guapo hasta ahora ya que ya ya llegué a cierta edad y muy bien Silverstein Stallone ahí se ve muy bien se los recomiendo esta película está de renta no está en ningún streaming está de renta en YouTube y en Amazon Prime Video ahí te metes y la rentas la verdad es que es muy accesible el precio cuesta 25 pesitos es muy fácil de rentar y pues ya la puedes ver en HD sin problema y está muy interesante véanla véanla es un clásico tienen ahí su advertencia para el futuro y te digo es curioso porque las marcas que se mencionaban todas eran parte de la misma cadena porque todas pertenecían a Pepsi que te digo eventualmente se va a fusionar con otras marcas entonces pues bueno parecen documentales en mi tiempo pero hablando de precisamente este tipo de cuestiones nuevamente peculiares sobre cómo van cambiando la interpretación de algunas cosas de algunas películas hay una serie que les quiero recomendar y fue una de hecho en el Patreon que todavía sigue en el futuro precisamente porque gracias a eso podemos fondear estos viajes en el tiempo y la energía que tengo que tener para el Tesseract para poder regresar a mi tiempo o no esto por cierto ha estado parpadeando las luces me queda poco tiempo en este momento entonces entonces antes de irme la última recomendación precisamente es de que Steven Soderbergh lanzó gracias a una campaña precisamente de 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 fondeos este y tiene dentro de su página una serie que se llama Command C o este Control Z sería como la podremos catalogar y que precisamente para los Patreons de Churros y Palomitas de 3 dólares en adelante tienen acceso a esa serie de manera legal de manera este como modo de agradecimiento a los que nos apoyan tienen acceso a todos los episodios dentro de Churros y Palomitas y precisamente de qué se trata bueno Soderbergh es uno de los creadores más prolíficos que hay es alguien que también ha impulsado muchos nuevos talentos este muchos nuevos directores o sea los mismos los hermanos ruso los que hicieron las películas de Avengers de Avengers 1 no la 1 no hicieron la 2 la 3 la 8 y la 16 entonces ellos precisamente empezaron su carrera en el cine gracias al apoyo de Steven Soderbergh y qué qué hizo él agarró no sé si te acuerdas de un tal cómo se llamaba Michael Cera el cual interpretó Scott Pilgrim o este otros personajes y él es una inteligencia artificial que en este futuro post apocalíptico tiene un grupo de personas a las cuales les va a dar algunas misiones en particular y se tienen que contactar de ese futuro en el cual ni siquiera pueden salir de casa pueden salir pero con trajes especiales por la contaminación tan terrible que está en ese futuro en mi pasado este y ellos pueden interactuar con agentes gracias a un agujero de gusano que conecta el tiempo en el cual ellos están con el tiempo del pasado del 2023 concretamente este es el 2023 ¿verdad? ok y gracias a eso pueden influir un poco en sus acciones y van a tratar de cambiar algunas cosas para que el futuro no esté tan jodido como estaba y es interesante porque ¿cómo lograron influenciar a estas personas? pues estas personas del pasado del presente en este momento de este año fueron gracias a algo que se les proporcionó que tenían que ponerse para conservar su salud eso hace que en el futuro los puedan controlar ustedes dirán claro las vacunas no no son las vacunas sino es el gel para que te lo pongas en las manos y el cubrebocas pudo haber sido el cubrebocas pero básicamente si tú usaste gel para desinfectarte las manos probablemente te puedan controlar desde el futuro y es divertido cómo tratan de controlarse es comedia es ciencia ficción cómo tratan de alterar estos efectos este Lips Rider por ejemplo es uno de los personajes y a él no lo pueden controlar pueden controlar a su perrito entonces al momento de que él interactúa actúa con su perro porque de repente uno es más sincero y más honesto con los perros y entonces empieza a ver cómo a través de eso pueden alterar sus acciones y él que era un ejecutivo que solo buscaba intereses personales de repente gracias a esa empatía por ejemplo con el perro ve que pues podría hacer más cosas por el bien de los demás porque no quiero no quiero precisamente ¿quién es un buen muchacho? no quiero quedar mal ante mi muchachito ante su perrito entonces gracias a eso logra tener distintos efectos son únicamente ocho episodios si no me falla la memoria tendría que meterme al Patreon como ustedes pueden hacerlo en patreon.com y precisamente ahí van a ver los episodios duran 10 minutos cada uno son episodios muy cortos si es de bajo presupuesto en realidad la serie pero ahí lo más interesante es precisamente cómo juegas con el manejo con las interacciones que nosotros podemos tener como seres humanos pero bueno Cris en el futuro creo que todavía hay redes sociales donde te pueden encontrar en el pasado más bien ah no en tu futuro si como podemos ver tu registro histórico es básicamente como lo que dejas descrito en algún muro por ahí me encuentran como Crislata y bueno pues ya no me no sé si me gusta que haya dejado tanta huella en el futuro demonios bueno exactamente no sabemos nada de Shitter o Twitter que eran esos buenos momentos entonces ahí de repente un momento esto ya se está alterando a mí me van a encontrar en Blueski suena como algo ruso pero no es otra plataforma ahí van a encontrar mis ligas y precisamente con esos detalles sabes qué creo que tengo que empezar a activar el Tesseract para poder irme y regresar a mi tiempo o no cómo puede funcionar esto vamos a ver y eso lo pongo para que no me alteres exactamente para que no te alteres vamos ahorita vamos a ver Chau Gracias por ver el video.